Cumbia y de lo mejor Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos estaba todo de mí Tan solo en mis sueños, usted mía No, si estando junto a ti No me parece realidad Viste como una estrella, yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más en felicidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Viste a mi lado diciéndome te quiero Cruzando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Viste a mi lado diciéndome te quiero Cruzando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Sabrosura Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento por ti Eres algo tan especial Creo estar en un sueño En el que no quiero despertar Si estando junto a ti No me parece realidad Viste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más en felicidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Que estés a mi lado diciéndome te quiero Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo Gracias.